¿En qué puedo ayudarle? Acabo de adquirir este broche. He pensado alquilar una caja de seguridad para guardarlo. ¿O podría quedármelo? Porque me gusta mucho. Es muy bonito. ¿En qué puedo ayudarle? Bueno, Audrey, ¿puede pagarme el cheque y cancelar mi cuenta? Por favor. De Chicago, ¿eh? Señor Payne, si deja 20 dólares, puede mantener la cuenta que tiene. Así no tendrá que volver a reabrirla. Y ganaría los intereses. ¿Se lo sabe de memoria? ¿O está escrito ahí en alguna parte? No hay chicos como yo en Chicago, ¿eh? Los hay. Pero no presumimos de ello. ¿Uh? Bien, ¿quiere cancelar la cuenta o no? Él dice que lo que tarde más. ¿De acuerdo? ¿Eh? ¿ achterín? ¿Fu isto más? Ah, ¿no habrá. ¿VUS? ¿Quién es? Gracias por ver el video.